Sí, ya se firmó en la última reunión un acta acuerdo de los temas que veníamos tratando de hace varios meses atrás, desde que asumió él como Ministro de Salud Pública. Hay varios ítems que van a ser tratados en las paritarias, por cuanto nosotros no podemos sentar a tratar el mismo. Así que espero que al final tengamos un buen resultado de esta prolongada reunión que mantuvimos con el Ministro, por lo cual tiene que ser aprobada por el señor Ministro Parodi. ¿En algunos ítems se ha avanzado de lo que están pidiendo ustedes, en algunas cosas que se puede notar algún avance? Bueno, en primer lugar el diálogo que mantuvimos es un diálogo mucho más abierto que el Ministro anterior. Tenemos, digamos, pauta en cuanto a la disminución de 30 a 20 horas con un 75%, eso ya está acordado prácticamente, se tiene que hacer una reglamentación. Lo que quedan, digamos, son los distintos ítems que van a tratar las paritarias. Yo únicamente puedo adentrarles que son, con respecto a la parte profesional, para mejorar, digamos, una vez por todas, que siempre está relegado en cuanto a la parte, más que todo el médico. Así también quiero resaltar que he leído en una página del diario Tribuno, en la cual hay una reunión de la Comisión de Salud, que llaman, digamos, que la integran en las distintas asociaciones de profesionales, más los distintos gremios, y una vez más quedó, digamos, no sé quién promovió esta comisión, puesto que dejaron de lado, en cierto, a la insta hospitalaria, y que es representativa, digamos, en cierto, a todos los hospitales de capital, y que está inherente, digamos, en cierto, a la parte gremial y a la parte laboral en el estamento público. Yo no dejo de reconocer a la asociación en cada profesión, pero yo creo que cada asociación tiene, digamos, más injerencia en la parte privada que en la parte pública. En esta reunión participaron, por ejemplo, ATSA, APSADES y algunos otros gremios importantes. Sí, ATSA, APSADES, UPCN, y por eso quedó de lado, en cierto, la interhospitalaria. Yo creo que no es por nada, pero creo que es netamente, en cierto, gremial, este tipo, digamos, en cierto, de esta reunión, de esta comisión, por la cual, en cierto, me llama la atención de que hayamos quedado, digamos, como no hemos sido citados, a integrar, para tratar distintos temas laborales y gremial. ¿Cuándo la próxima reunión está prevista, doctor, antes del paritario, se volverán a reunir? Sí, tenemos una reunión prevista para el 3 de octubre, con el Ministro de Salud Pública y la Comisión de Salud de la Cámara Legislativa. ¡Gracias!